Me has quebrantado una y otra vez Me siento olvidado Como si no me ves Y cuando te hablo Lo único que puedo hacer Es esperar Me has sostenido Una y otra vez Creer que conmigo Sigue siendo full Y cuando te hablo Escuchas mi clamor En ti puedo confiar Chorus Estar contigo No hay otro lugar Que me llene En la tempestad Me das calma Y nada de temprano Interlude Tu fidelidad All in Mi alma ha restado Gracias Una y otra vez Tu amor me rodea Siempre eres fiel Siempre tú eres fiel Y cuando te hablo Escuchas mi clamor Que no te rendiré Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Tu libertad Hoy estaré contigo Estaré contigo No hay otro lugar Que me llene En la tempestad Me das calma Nada de temprano Mi debilidad Lo que hago Y cuando te hablo H No estar conmigo, no hay otro lugar que me quiera En la tempestad de las calles, en la tempestad de las calles Nada de tu vida, nada de tu vida, tu vida es tu vida No estar conmigo, no hay otro lugar que me quiera En la tempestad de las calles, en la tempestad de las calles Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Incompáñez Nadie como tú Benditos Grandes Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Nadie como tú Nadie como tú Benditos Grande es tu fidelidad Estar contigo Estar contigo No hay otro lugar que me llene No hay otro lugar que me llene En la tempestad me das calles En la tempestad me das calles Nada detendrá Nada detendrá Tu fidelidad Tu fidelidad Una vez más Tu fidelidad es grande Una vez más levante su voz Dígaselo Estar contigo No hay otro lugar que me llene En la tempestad me das calles En la tempestad me das calles Nada detendrá Tu fidelidad 1,2,3 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 2,3 2,4 2,4 2,1 2,3 2,4 2,4 2,4